Amigos de Diario El Tribuno, muy buenos días, feliz viernes para todos. Hoy estamos en una ocasión especial, ubicados en España 943, aquí en esta calle. Se va a realizar la inauguración de los nuevos consultorios del Sanatorio Altos de Salta. Estamos con Nicolás Carulo, que es el gerente de clínicas, presente aquí en esta gran inauguración y un momento muy importante, Nicolás. Así es, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que estamos muy contentos de poder contar ya con esta ampliación de los consultorios médicos que tenemos para todos nuestros pacientes, toda la población de la provincia. Y bueno, acompañando el crecimiento y muy contentos con todo lo que podemos tener hoy en día. Bueno, es un sanatorio que ha ido creciendo, ¿no? Ahora abriendo nuevos espacios que van a tener, ¿qué especialidades, por ejemplo? Mira, por suerte tenemos un volumen absolutamente integral en cuanto a toda la disponibilidad y las necesidades médicas de la provincia. Ya con esta ampliación contamos con 24 consultorios ambulatorios acá en España a disposición. Un plantel médico, un staff de primera categoría con más de 84 médicos y son ya cerca de 30 especialidades médicas distintas. Así que esto nos da la posibilidad de darle una atención integral a todos los pacientes, a la población. Y nada, buscamos tener siempre la mejor respuesta médica posible y de la manera más confortable para todos, tanto médicos como pacientes. Ahora, Nicolás, ¿cómo va a poder hacer los que son afiliados para, por ejemplo, acceder al sistema de turnos? Nosotros contamos con varios canales de atención, por suerte. Tenemos un 0800 activo con un call center para toda la disponibilidad de turnos. Tenemos implementado una aplicación a través del Instituto de Vida y también hacia los pacientes de SOS Medical. En ella tienen la disponibilidad de todos los turnos que con esto se amplían en una gran medida, lo cual nos va a dar mucho más acceso a todos nuestros pacientes. Y contamos también a través de estas aplicaciones con la entrega de todos los estudios, los diagnósticos vía web, vía mail. Así que esto nos da mucha agilidad de trabajo. Y también con esta apertura estamos generando un nuevo sistema de atención por la demanda espontánea. Esto ya permite al paciente, tanto en clínica médica de adultos y en pediatría, poder acercarse y tener la atención que requiere en menor plazo y con mayor disponibilidad. Eso también tenemos una aplicación generada, fila virtual, que le da la posibilidad al paciente de tener en tiempo real la demora a su turno de atención, el tiempo de espera que tiene. Nada, nos posibilita a todos manejarnos de la mejor manera posible, poder realizar trámites intermedios mientras uno está en la espera y no tener tiempos muertos. Una nueva opción entonces para los afiliados que por ahí tenían ya otros espacios, pero que ahora tienen uno más. Exactamente, por suerte, la demanda de atención que tenemos, el acompañamiento de la población es muy alto, es muy bueno. Tenemos una devolución excelente todo el tiempo de parte de ellos, de todo nuestro equipo de calidad también buscando la mejora continua. Y bueno, esto es parte del resultado de ese trabajo, ¿no? La búsqueda y el constante crecimiento de nuestras instalaciones, desde el Sanatorio Altos de Salta, del Poseguro de Salud, del Instituto Vida y por supuesto también el prepago con los afiliados médicos. Se destaca la calidad en la atención en el Sanatorio Altos de Salta, ahora se suman estos nuevos consultorios, entonces recordarle a la población, sobre todo a los afiliados, ¿dónde se encuentra ubicado y a partir de cuándo pueden asistir acá? Acá estamos en España 946, ya los turnos están disponibles desde hace un par de semanas, la atención efectiva ya comenzamos a partir de este mismo lunes a 23. Y bueno, nos invitamos a todos los que necesiten o quieran acercarse a hacer consultas. También se realizó toda una modificación edilicia, en la planta de atención al público, en todas las unidades del grupo de servicios médicos. Así que por suerte pudimos mejorar el espacio orientado a todos nuestros pacientes afiliados y a la comunidad en general. Así que todo aquel que quiera enterarse más de nuestros servicios, de todo lo que el grupo pone a disposición en la provincia, va a tener un lugar mucho más cómodo para hacerlo, en un lugar central dentro de la ciudad de Salta. Y bueno, con todas las ganas de escucharlo, de poder aprender más sobre lo que ellos también están demandando y están necesitando y buscando la mejor respuesta sobre eso. ¿Están abiertos a nuevas afiliaciones, a nuevas personas que se quieran sumar? Están disponibles siempre. Está todo el equipo de venta, la gente del Instituto Vida y de Swiss Medical tienen todas las plataformas digitales disponibles para enterarse, para saber todo lo que tiene a disposición la población. Y también, como te digo, presencialmente acá se pueden acercar también y van a recibir respuesta. Nicolás Carulo, muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Le damos espacio porque van a hacer ahora la inauguración. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, ahí estábamos hablando recién con Nicolás Carulo. Él es el gerente de clínicas. En este momento se están acomodando. Como verán, están las cintas de apertura. Aquí en España, recordamos, 943, en donde están ubicados los nuevos consultorios que se destacan por la calidad de los servicios. Hay una infraestructura importante, edificios totalmente nuevos. que ya están disponibles a partir de esta inauguración. Ahí vemos a Nicolás Carulo y además integrantes de sanatorios altos de Salta. y ahí se ha realizado la inauguración oficial. Ahora las autoridades van a ingresar a los nuevos consultorios, de esta manera dejando inaugurados, abiertos estos espacios, que como verán, se muestran y son de calidad. Ellos hacían un recorrido en estos momentos, tanto autoridades como personal del sanatorio altos de Salta. Hacían un recorrido por los nuevos espacios, como verán, espacios totalmente lujosos, nuevos, que hoy se acaban de inaugurar estos amplios consultorios, como decía allí el gerente, que se destacan por toda la tecnología que tienen implementada, como así también un sistema de turnos digital, que es muy importante, que ya hace dos semanas atrás se ha abierto al público. Por lo cual, a partir del lunes pueden acudir ya aquí los afiliados del sanatorio altos de Salta a estos nuevos consultorios ubicados en pleno centro, hay que destacar eso, en calle España. Y acá estamos mostrándoles en vivo, amigos, lo que son los nuevos consultorios del sanatorio altos de Salta. Una gran variedad de consultorios, acá vemos el consultorio número 11, por ejemplo, que sería un área ginecológica. Ginecológica para toda la atención, un laboratorio ginecológico para todo el área del espacio de la mujer. Así que acá tenemos otras especialidades, todo el área de cardiología, acá tenemos un laboratorio cardiológico, un equipamiento de ecografía, para todo, ergometría, todo el servicio de atención, principalmente también todo un área deportiva para control y chequeos médicos en general. Con toda la tecnología implementada, cada uno de los consultorios. ¿Cuántos son en total los consultorios? Tenemos en total en este edificio, tenemos 24 consultorios, esta inauguración, la ampliación son 14 nuevos, y ya contamos con 10 consultorios más de atención en el cuarto piso, más todo el área odontológica, que son 7 más. Bueno, destacamos la presencia de una amplia tecnología también, ¿no? Efectivamente, hay una inversión muy fuerte en todo lo que es equipamiento médico, y contamos con algunos equipos de ecografía que son únicos en la región también, sobre todo orientados a la atención cardiológica. Ahí está. El gerente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos mostrando nosotros, haciendo este recorrido, mientras las autoridades del sanatorio realizan el recorrido como verán. Acá también tenemos el sector de espera para los pacientes que acudan acá a los sanatorios, y de esta manera los nuevos consultorios del sanatorio Altos de Salta, que estamos mostrando aquí en calle España, 943, han quedado inaugurados. Allí vimos el corte de cintas. Y así de esta manera, amigos, recuerden, los nuevos consultorios del sanatorio Altos de Salta, a partir de ahora, desde el lunes, van a estar funcionando aquí en calle España, 943.